Durante un operativo desarrollado por la Policía Nacional de Ecuador contra los Chomeros, la banda criminal más grande y antigua que opera en el país, fue capturada Verónica BZ, pareja sentimental del prófugo narcotraficante y líder de esa organización, José Adolfo Macías, alias Fito. La pareja sentimental del criminal ecuatoriano se encuentra entre los 21 detenidos en el operativo llevado a cabo en Manaví y Guayas, dos de las siete provincias que desde la semana pasada están bajo un nuevo estado de excepción, decretado por el gobierno del presidente Daniel Novoa, que lo llamó la segunda fase de la guerra, que le ha declarado al crimen organizado. En la operación de este jueves contra los Choneros, realizada por la Fuerza de Intervención Anticriminal de la Policía, también se detuvo a un mando medio de la organización identificado como Mongolo, quien aparentemente dirigía, autorizaba y planificaba las acciones delictivas dentro del grupo y coordinaba también movimientos económicos de la organización. Las autoridades desarrollaron un total de 24 allanamientos a inmuebles en los que la policía también decomisó cinco armas de fuego, cinco cargadores de balas, una radio de telecomunicaciones, una mira telescópica, cinco automóviles, cuatro motocicletas y 20 teléfonos móviles y 135 cartuchos de balas, entre otros indicios.